Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carolina Rivera Áñez. Soy hija de Yanine Áñez, expresidenta constitucional de Bolivia, hoy presa política del régimen del MAS. Quiero agradecer a todas las autoridades presentes, quiero agradecer al Foro de Madrid, a Germán, Rocío, a la Fundación Dicenso, a Eduardo, que han formado esta red y que a mí como boliviana me han dado una esperanza para luchar por la libertad, la democracia y para que haya una justicia imparcial sobre el proceso y el Estado de Derecho en mi país, en Bolivia y en todos los países de la región, en toda Iberoamérica. Este modelo chavista que promueve el socialismo del siglo XXI hace una crisis económica y social que avanza en la hegemonía del poder en la región, como lo hace Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, y esto va por todo. La institucionalización gradual del Estado, la toma del órgano judicial, del órgano electoral, de todos los órganos del Estado, la toma de instituciones como el Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría del Estado, la conformación de organizaciones paralelas para debilitar las instituciones persistentes que hacen una representación profesional, cívica, obrera, cultural, social. Todo esto es el camino que adoptan todos estos regímenes para establecer un sistema totalitario. A partir de toda esta presión, extorsión, ambrantamiento, persecución, a todos los sectores de la población que no comparten la ideología del odio, la discriminación, el machismo, la anulación de la separación de poderes y el vaciamiento de la economía, todo esto montan procesos judiciales, fabrican pruebas, planifican las persecuciones políticas, la muerte civil, el apresamiento ilegal preventivo como una condena anticipada. En Bolivia ponen en detención preventiva como una regla. Esto es una forma de encarcelar a todos los que piensan diferente, a todos los que incomodan al gobierno. Mi madre, Janine Áñez, está por su sexta ampliación de detención preventiva en un proceso y lleva una sentencia de 10 años en otro proceso, y así dos centenares de presos políticos. Todos los procesos son indebidos e ilegales. Estas tiranías se litiman con elecciones inconstitucionales como la de Bolivia en 2019, para la cual el órgano electoral desconoció el voto popular, que por mayoría en 2016 había rechazado modificar la constitución para habilitar un cuarto periodo de Evo Morales. En Bolivia estamos viviendo un proceso continuo de pérdida de la democracia, de la calidad y de los espacios democráticos. Siguiendo una ruta del socialismo del siglo XXI, el gobierno Evo Morales trató de reelegirse por una cuarta vez. Violentó nuestra constitución política del Estado, desconoció los resultados de un referéndum y finalmente hizo un fraude electoral en 2019. Con muchos de ustedes saben, ante este fraude electoral, todos los bolivianos salimos en una movilización pacífica por 21 días. Fue una lucha ciudadana, fue una lucha de los bolivianos. Había un eslogan que decía, el héroe sos vos, porque teníamos la obligación, el deber y el compromiso de salir a luchar para defender nuestro voto. Evo Morales renunció debido a toda esta convulsión que él mismo generó a los enfrentamientos. En Bolivia estábamos al borde de una guerra civil. Después de 21 días de protesta pacífica, Evo Morales renunció a su pretensión de perpetuarse contra la constitución y huyendo a sus responsabilidades presidenciales. Renunció a su cargo, abandonó el país en un avión militar extranjero mexicano. Ingresa con un tipo de exilio que pidió antes de irse del país. Y después de dos días, recién Yanine Áñez asume ante el vacío de poder la crisis institucional que generó Evo Morales. Toda una línea y una cadena sucesoria que le seguía a Evo Morales renunciaron, todos del partido del MAS. Hasta que llegó a Yanine Áñez en su calidad de senadora, en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado. Y asumió con mucha valentía y compromiso la presidencia de Bolivia. Pacificó el país, que no fue fácil. Fue un momento muy difícil, muy complicado y llamó a nuevas elecciones. Garantizó el proceso eleccionario y garantizó la democracia en Bolivia. Entregó el cargo inmediatamente al sucesor que correspondía. Al ganar las elecciones del 2020, el partido de Evo Morales desató una persecución contra Yanine Áñez, expresidenta constitucional de Bolivia, todo su gabinete de ministros, policías, militares y todo aquel que luchó en 2019 por la democracia. Producto de esa persecución, mi madre fue secuestrada y llevada a la ciudad de La Paz. Torturada de manera física, psicológica, emocional y le ha sido negada la atención especializada de salud. Así como la comunicación, como cualquier derecho que puede tener visita de sus hijos. Como lo recibe cualquier interno o cualquier detenido. Hace dos años y dos semanas que es una presa política del régimen del MAS. Y lleva una sentencia de 10 años. Lo que pasó en Bolivia es que han criminalizado la sucesión constitucional. La sucesión constitucional que es la puerta a la democracia. No solamente en mi país, sino en todos los países de nuestra región. Y quiero hacer énfasis aquí, después de haber escuchado a todos los congresistas peruanos, de que es lo mismo que pasó en diciembre aquí en Perú. Que este modelo sigue intentando replicar en toda Latinoamérica. Intentaron hacerlo en Chile, intentaron hacerlo en Argentina. Y se debate la misma situación, sin discusión, ante la crisis peruana. Que es altamente influenciada por Evo Morales, como íntimo amigo, por el Foro de Sao Paulo, por el Grupo de Puebla. Quienes crean caos y luego se hacen lo que dan la solución. Quienes producen enfrentamientos y muertes y después son ellos las víctimas. Lo que ocurrió en 2019 en Bolivia, pasó en diciembre en Perú, el pasado diciembre. Y lo que vivió y pasó la presidenta de Aluarte, lo vivió mi madre, Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia. Y por eso quiero hacer un reclamo, ante la reunión que tuve ayer con el premier, de que me siento indignada de que aún después de todo lo que pasó en Perú, de todo lo que vivieron los peruanos, que fue la misma situación que hubo en Bolivia, que tenga la respuesta de decir que no pueden cortar relaciones diplomáticas. No podemos seguir siendo tibios. No podemos permitir que tiranos y dictadores sigan abusando de nuestros países. Es nuestro deber y obligación luchar por la libertad, por la democracia y que se respete un Estado de Derecho. Por eso es que no acepto esa disculpa y espero que el actual gobierno que sufrió la misma crisis que sufrió Bolivia en 2019, haga algo al respecto como un compromiso de defender nuestra región. De defender y ir en contra de estos dictadores y tiranos, que lo único que quieren es mentir, inventar narrativas para perpetuarse en el poder y violentar nuestros derechos. Le hago un pedido formal también al Congreso peruano de una resolución pidiendo la libertad de Yanine Áñez y de todos los presos políticos de mi país. Y como gobierno que pasó la misma situación, hago un pedido al gobierno actual, la presidenta Boluarta, el premier, que hagan un compromiso formal y oficial defendiendo la libertad de todos los países de nuestra región, incluyendo Bolivia, y luchando por todos los presos políticos, que son 200 presos políticos. Una expresidenta presa, un gobernador electo de la región opositora de Bolivia preso en funciones y 200 presos políticos, entre ellos jóvenes, entre ellos policías, militares, que no quisieron y no permitieron que Evo Morales haga un golpe de Estado en Bolivia. Y le debemos luchar por ellos hasta que ellos consigan, porque ellos en su momento lucharon por mi país y lucharon por todos nosotros. Esto deja un precedente terrible para toda nuestra región y tenemos que luchar por toda esta situación. Nosotros con esta red estamos sembrando una semilla, una semilla de construcción ciudadana para realizarnos y trascender, trascender a lo largo de toda la región, de toda Iberoamérica. Y es lo que estamos trabajando con un equipo para que esa dimensión cambie, para que sea un análisis, para que haya otro tipo de liderazgo. Trascender respetando acuerdos. Hacer como lo que pasó en la pandemia. Tuvimos que ver la situación tan crítica que enfrentó el mundo. Universalizar la salud, que es un compromiso que tenemos todos nosotros. También tenemos que universalizar la visión del desarrollo del ciudadano, de Perú, de Bolivia y de todos los países iberoamericanos y de toda nuestra aldea global. Trascender, separar, respetar acuerdos, valores, respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestra vida, lo que somos, nuestro entorno familiar, de dónde venimos, nuestra región, nuestro departamento, respetar nuestro país, respetar nuestra sociedad, respetar nuestra patria y respetar a todos nuestros países sin diferencias sociales. Porque lo que nos disminuye y lo que nos resta son las diferencias sociales. Por eso es un compromiso que todos nosotros tenemos que luchar. Y le pido a todo este foro, a toda esta red, que no solamente me den su solidaridad, pido que nos acompañen en esta lucha y difundan ante el mundo entero lo que hoy vive Bolivia. Vivimos un momento terrible, donde los ciudadanos somos perseguidos y encarcelados por pensar diferente, por incomodar al gobierno. Yo también soy una perseguida política por defender los derechos humanos, no solamente de mi madre, sino de todos los bolivianos y de mi país. somos perseguidos y encarcelados por razones estrictamente políticas. Así que tenemos que luchar, y es nuestro compromiso y nuestro deber como defensores de la libertad y de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.